Hola amigas, soy Alma Hinojosa. Bienvenidas a mi canal. Les traigo un tutorial de cómo me maquillo a diario. Bueno, cuando me maquillo, porque a veces salgo a la calle sin nada, pero cuando me maquillo. Y un maquillaje natural y simple. Espero les guste y acompáñenme a ver el video. Voy a utilizar este primer de Hourglass, el que siempre utilizo, el que me gusta mucho. Veo. Me gusta utilizar un primer que no rellene tanto los poros, porque no me gusta como traer así como para todos los días, traer los poros así tapados todo el tiempo. Pongo nada más, muy muy poco. Junto a la nariz. Y aquí junto a la barriguilla. Y de base voy a utilizar esta. Esta base es un tinte moisturizer. Es un tinte humectante de Laura Maciere. Es como una crema humectante que tiene un poco de color nada más. No es así como la base de maquillaje que utiliza uno para cubrir todas las imperfecciones. Voy a utilizar un poco. La puedo difuminar con la mano o con una brocha. Yo la voy a difuminar con esta brocha de Artis, la número 7. Si ven, casi no se nota que cubra mucho, pero sí, sí cubra. Esta es nada más como para igualar el tono de la piel y así verte que estás maquillada, pero no cubre mucho tu simple... Si quieren una base de maquillaje que no se note mucho, que están maquilladas, pero que sí se nota que traen algo a su piel, por ejemplo un maquillaje básico, esta base sería perfecta. Por ejemplo, este de Naked Skin que siempre utilizo. Cubriendo el párpado también. Esta base de maquillaje me gusta muchísimo porque deja la piel súper, súper humectadita y así no se siente nada que traes base de maquillaje. Esta base de... esta base de la puedes aplicar para ir al trabajo y así no te miras súper maquillada, pero sí te miras que traes algo. ¿Sí ven? Y ahora voy a sellar el corrector con el polvo translúcido de Laura Mercier, que me gusta mucho este. Con una brochita así pequeña, plana. Para diario no me gusta sellar la base en toda la cara porque pues siento que los poros están más... más cerrados. Y no... con esta base la verdad no necesito mucho sellarlo. Nada más sello el puro corrector. Aquí y aquí que es el lugar donde tengo la piel más grasosa. Y me gusta utilizar un poco de bronceador. Utilizo este de Milani en el color 12. Miren que lindo está. A veces utilizo ese y a veces utilizo este de Physician Formula Bronzer & Bronzer. Este me fascina para diario. Pero voy a utilizar este de Milani. Este bronceador me gusta mucho también porque es... Porque es en el color gold. Es como un bronceador así como dorado. Me fascina. Y ahora voy a utilizar el rubor, este de Milani. En el color luminoso. Si miren que lindo está. Este rubor me gusta mucho también. Porque tiene como... No es muy mate. Bueno, el nombre lo dice luminoso. Pero también no está muy iluminado. Como es maquillaje para diario, a mí me gusta ponerme mucho rubor. Bueno, pero así que se miren como natural, pero a la vez así como que estoy bronceada. Si ven como se mira un poco de... De... Así... Iluminado. Como si trajera un iluminador. Para diario a mí no me gusta utilizar iluminador. Así que no me voy a poner porque me parece que el rubor ya tiene un poco de brillito. No es muy mate y no... Para el día no me gusta así como traer mucho iluminador. Así voy a dejar mi piel. Y ahora voy a rellenar un poco las cejas con este lápiz de Anastasia. Este lápiz es el primero que tuve de Anastasia. Trae el cepillito. Y trae el lápiz. Si quieren un look súper, súper natural, les recomiendo que se la rellene con lápiz. Ya si quieren más dramático, pues así ya con la pomada de Anastasia. Pero yo me lo voy a rellenar un poco con... Entre más peinen su ceja, más difuminado se mira lo que le pusieron y menos se mira así como la raya en la ceja. Y por favor asegúrense de no pintarle mucho aquí porque la verdad no se mira muy bien cuando uno pinta así mucho aquí. Cuando queda muy oscura. Aquí siempre tiene que quedar más natural. Menos... Si ven, oscurezcanla como de por aquí para acá. Bueno, ya me hice las cejas y ahora me voy a poner un poco de sombra. Voy a utilizar esta de Naked, de Urban Decay, la primera. Esta paleta como me gusta, me gusta muchísimo porque son unos tonos tan neutrales y trae brillo, trae mate. Así como para uso diario. Si quieren una paleta así como para utilizar, para hacer muchos looks y como para diario y colores neutrales, les recomiendo esta. Y también la número 2 de esta misma. Voy a utilizar esta brocha de MAC 217, la que casi siempre uso para color de transición. Voy a utilizar el color de la paleta, el color Naked y el color Book juntos porque me hace que se miren bien lindos así. Este va a ser mi color de transición. Y ahora voy a utilizar el color Tost de la paleta. Este es... si lo ven, este rosita. Voy a utilizar en todo el párpado. Y ahora voy a utilizar un color más... Y ahora con esta brochita así pequeñita, voy a utilizar el color Virgin. Este es un color clarito como color Silver, así bien bonito. Ahora voy a utilizar este lápiz de Estée Lauder en el color Mocha. Es un café tan lindo, tan... tan así bonito. Es un café como café gris. Este lo voy a utilizar aquí, tratándolo de poner un poco afuera del... Porque no le voy a poner sombra. Esta va a ser la sombra y el lápiz oscuro aquí. Un poco adentro y un poco afuera del ojo. Adentro y haciéndolo un poco hacia afuera y arrastrándolo un poco hacia aquí, hacia la esquina del ojo. No voy a utilizar así como el delineador negro para que no se vea súper maquillaje. Ahora voy a utilizar este lápiz negro así con una puntita bien, bien finita. Voy a utilizar aquí en las esquinas del ojo como de la mitad del párpado hacia el... A veces difumino el lápiz negro que me puse y a veces... En otro tip que les doy es de no utilizar mucho lápiz negro en la línea de ojo, en la línea de agua, así como para todos los días. Porque la verdad el lápiz negro sí tiene químicos y hace que produzcas más ojeras porque a veces no te lo quitas bien en la noche. Y así utilizo el lápiz negro como para un maquillaje de fiesta. Voy a utilizar este rímel de Marc Jacobs. O también otro tip que les quería dar, que no se pongan mucho rímel en las pestañas así inferiores. Porque si le ponen mucho rímel en las pestañas inferiores, el rímel se cae y queda aquí en esta área y eso produce también mucha ojera. Traten de pintarse primero las pestañas superiores y con lo que sobre, pintense las inferiores, nada más como peinarlas un poquito, nada más. Y en una fiesta pues sí se pueden poner lo que quieran, pero a diario yo les recomiendo eso. Bueno ya está la piel y los ojos, ahora voy a pintarme los labios. A veces utilizo el delineador y a veces no. Hoy voy a utilizar este lápiz de MAC en el color Zor. Y ahora voy a utilizar este labial de Charlotte Duery en el color Pillow Talk. Es un color nude hermoso, es como un cafecito rosita bien bonito, que no se mire mucho. La verdad este look de maquillaje se me hace tan fino y tan elegante. Y como para salir y andar así como maquillada para diario, sin mirarte muy así, muy maquillada. Oficina, se mira muy elegante, bueno trabajes donde trabajes, te quieres maquillar. Se me hace que esta es una manera muy sencilla y muy linda como para maquillarte todos los días. Bueno es gusto de cada quien. Yo cuando me maquillo, casi la mayoría de veces me maquillo así. Bueno amigas, esto ha sido todo. Espero les haya gustado este tutorial de maquillaje sencillo. Espero les guste y suscríbanse a mi canal. Les mando besos y abrazos a todos. Nos vemos en el próximo video. Chau.